¡Hola a todos y a todas! ¡Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante! Déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Antes que nada voy a cambiar la velocidad del texto, común. Debido a mi lentitud para leer diálogos, la voy a colocar la velocidad del texto media. Soy lento pero no tanto. Y ahora lo de siempre, vamos a mirar el estado de nuestros Pokémon. Gaby es la única que todavía no ha evolucionado por el momento, la única que todavía no ha evolucionado. ¿El resto? Bueno, el resto pues le falta por evolucionar, pero ya han evolucionado. Y Sharap no cuenta porque solamente va a estar para M.O. y todo eso. En este gimnasio va a estar de adornos. Las cosas como son. Y por supuesto, ninguna de mis Pokémon no han aprendido ningún solo movimiento. Gaby es que no ha aprendido su Stap aún. Dami al evolucionado aprende Confusión, lo cual le otorga un Stap a favor. Carla, por otra parte, todo tiene su Stap, lo cual podría dejarla... bueno, en este gimnasio podría estar en ventaja. Sharap, no cuenta. Seldin tiene un buen set de movimientos. ¿Será que le pongo barrocas en lugar de arañazo? Bueno, pues sí, podría intentarlo. Mopan no se lo pienso quitar porque me podría ser útil a la hora de enfrentarme a esos Pokémon que utilizábamos en otros estados como paralizador y toda la pesca. Y como dije antes, voy a ponerle trampa en un barrocas, aunque no... No ayude tanto para el gimnasio, pero bueno... Al menos compensaría... Lo compensaría con su timing. Con su typing, que diga. Lo reemplazo por arañazo, igual no me sirve de nada. Es un movimiento básico que tiene. Y, sin más que decir, vamos a buscar a la última entrenadora que se... ¿What? Ah, aquí está, aquí está la última. Sí, casi me equivoco. Pero esta vez, voy a colocar a Seldin o a Karla. Bueno, Karla, que tiene más ventaja. Y, sin más que decir, vamos a comenzar. Me has encontrado. Será un placer combatir contigo. Vamos, para allá. Debería haber colocado a Seldin por la Mofa. Saca a Roselia, que es la forma evolucionada de Badoo. Lo cual Gaby todavía no ha evolucionado. Pero bueno, no importa. Le hacemos intimidación. Aunque tampoco es que importe demasiado. Vamos a alzar ataque a la, aunque caigamos en el punto tóxico. Igual, nos vamos al centro Pokémon. O usamos algún antídoto que tenemos. Claro, sí lo tenemos, claro. Nos tiran y contra sonidos, lo cual nos puede envenenar. Y no. Qué buena hack. Se lleva a Karla. Espero que esto no lo haya... No se vaya a acabar. Y acabamos con Roselia. Un solo golpe. No aumentamos el nivel y ganamos a la área. Oh, vaya. Me has vencido. Así es más fácil leer. Bueno, pues ya solo te queda nuestra líder. Vamos, prueba sin miedo. Bueno, ya está. Y ya hemos encontrado a todas las entrenadoras. A todas las entrenadoras de su escondite. Y ya se hemos derrotado. Y ahora solamente nos queda la líder del gimnasio. Esto está interesante. Y vamos a luchar. Sí. Sí que me has hecho esperar. Soy Gardenia, la líder del gimnasio de Ventusta. Y maestra del tipo planta. Desde que te vi, supe que conseguirías llegar hasta mí. Y acerté con mi corazónada. Desprendes cierta aura de triunfo. Seguro que nos vamos a divertir. Demos paso al combate. Y comenzamos con la segunda batalla del gimnasio. La segunda batalla contra el líder. Más bien, contra la líder en este caso. Gardenia saca a... Cherubi. Y yo abro con Carla. Rebajamos el ataque. Por si fuera poco. Y vamos a tirarle... Ataque a la... El picoteo se lo dejaré a un Pokémon en específico. Lo aguanta perfecto. Ah, es el suelo sagrado para evitar... Ciertos problemas de estado. Pero Carla no provoca ninguno. Así que me da igual. Y... Primer Pokémon derrotado. Del alias del gimnasio. Cherubi cae. Y Carla... Aumenta su nivel. Aumenta el nivel 18. No, ni de chiste. No prende de esfuerzo. ¿Para qué? Saca a Tortoise y al campo de batalla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque ala! Le dejamos el amarillo. Y el palazo. Lo cual no nos causa mucho daño al ser tipo volador. Sí, independientemente del peso que tenga. De la diferencia de peso. Y... Acabamos con Tortoise. Ahora solamente queda... Un Pokémon. Que es nadie más y nadie menos que Robster. La forma final de Badoo. Esto no ha acabado todavía. Vamos con un picoteo. Oja manca. A pesar de que no sea muy eficaz. Es bastante poderoso. Picoteo. Y le arrebatamos... La valla. Gracias por la valla. Robsteray. ¿Has dicho algo? ¿Crees que me ha sacado ralado? Vamos a buscarla. Me la juego. Ataque ala. Nos tira paralizador. Da igual. No tenemos agallas. Pero vamos a ganar. Seguro. Bueno. Da igual. Voy a... Tengo un support. Da igual. Tengo support. Tengo un support que me... Que... Recibirá la hoja mágica de Robsteray. Además de ser para MO. También me hará de support. Es... Qué reduce. O... Qué. Ay, no. Es mejor jauico. O... Qué. Es mejor. Me va a disfrutar. poco daño pero a mí fue envenenada pero da igual porque con esta confusión acabamos con los reyes sí o sí mano no acabamos con los reyes voy a colocar a el link para meterle la moja y así no paralizar un poco más sí ya lo sabía aproveche la super poción para para así para cambiar cambio limpio y le hacemos mofa se dejó engañar por la mofa vamos el link a quemar rosas ojo vamos a ver si no cae espero que no sí genial es bastante potente ojá que valga no hay y los 10 para peor de los casos de ponerle o si de ponerle Voy a colocar a Gaby Esta rufla sí que nos dejó acorralados Gaby ¿Puedes aguantar? Bueno, nos causa un poquito de daño Uno, por recibir un cuarto de daño de los ataques tipo planta Dos, por el peso Badoo obviamente es más liviana que Ropey ¿Cómo van a comparar de peso? Un brotecito chiquito con una rosa Con este Pokémon Vamos a quitarle el envenenamiento a Gaby Bueno Gaby Tú eres una muralla por el momento Contra Ropey Vamos a asignar a Zelda Esto va de mal en peor Ah no, vamos a meterle paralizador Bueno, nos causa un daño en otro Pero no nos envenena Ya que somos tipo veneno Y le logramos colar el paralizador Y de una voy tirándole la paralizante a Carla Y nos recibimos un poquito de daño Pero esto de menos Voy a curar y usar desarrollo Sé que va a estar larga la batalla Lo sé Es mejor que nada Nos pira hoja mágica y lo aguantamos Vamos a aumentar el ataque especial Con el desarrollo Aunque le causamos muy poco daño a Ropey Porque también es tipo veneno Por desgracia Gaby no tiene pura natural Así que Nos tiene contra las puertas Y no es broma Vaya hacks que tiene Aumentamos el ataque Que no nos va a hacer nada El paralizador Ah, claro Gaby está paralizada Y mejor voy a cambiarlo a Carla Para al menos intimidarle Espero que Carla no vaya a caer en el camiso Debido al contacto venenoso Y que ni se vaya a debilitar Con las hojas mágicas Tengo que curarla Si o si a Carla Para luego Está paralizada Pero es mejor que nada Y listo Vamos a cambiar Espero que se paralice Ropey Por el momento Carla se lleva el protagonismo En esta batalla Aunque pude haber metido a Zeddy A luchar Pero bueno Vamos con un ataque ala Ya que Ropey está paralizada Atacamos de primero Y listo Golpe final Y Carla Para ganar experiencia Junto con Dami Zeldin Y Gaby Increíble Eres sensacional ¿Eh? Creo que ya te lo he dicho Pero lo reitero Eres muy fuerte Supongo que te habrá costado Lo tuyo Que tu equipo Pokémon Llegará a tanto En mi opinión Eso demuestra tu cariño Y entrega Y en reconocimiento A tu esfuerzo Aquí tienes tu premio Y tenemos La medalla Bosque Ahora que tienes La medalla Bosque Podrás utilizar La máquina Oculta Corte Cuando no Estéis Combatiendo Como ya Tienes Dos Ya tienes Dos medallas De gimnasio Los Pokémon Tres y dos En intercambio Te obedecerán Hasta El nivel Treinta Tengo algo Más para ti Un regalo De mi parte Ya sabemos Cual es Ese movimiento Hierbalazo Es un Favorito Cuanto Mayor sea Mayor sea Rival Más daño Causará El beso Claro Y vamos A ver Cuanto Bueno Todavía no Hemos alcanzado Suficientes amistades Con Gaby Para evolucionar Pero Vale No importa Hemos ganado La medalla Hemos salido Triunfadores Si o no Conce Oh Jonathan Has vencido A la líder Del gimnasio Y tu equipo Pokémon También parece Mucho más fuerte Por lo menos Esto Opino yo Fue un buen Trabajo En equipo Garbichetena Quedado En la banca En esa batalla Pero Pero Eso No significa Pero eso Ya es Punto aparte Ahora Vamos a curar A nuestros Pokémon Nos curamos Vaya Es la batalla Es la batalla De gimnasio Que Ha consumido Bastante Tiempo Bueno En especial Por su Rockfrey Rockfrey Es la que Amás Ha dado Guerra En esta batalla Y esto Y esto Es digno De admirar Voy a colocar A Mr. M.O. En el equipo De momento Cambiando a Charab Ya verán Por qué En el próximo Capítulo Porque lo vamos A dejar Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click Al botón Me gusta Acajo Si es la primera Vez Que es Una de mis Vídeos Suscríbete Subido todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Pueden darle saludos A Tecya Gameplays Mati309 Doble Ulan Garry7A Juega Berto Matsuyungamer Doctor Gonza Y Carla Velásquez Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós